Nos encontramos en el departamento de Neurología, el cual está ubicado en el primer piso del edificio de expansión. Aunque acá también prestamos servicios ambulatorios, nos encontramos principalmente enfocados en el cuidado del paciente hospitalizado. Tenemos el servicio de electroencefalografía, donde estudiamos eléctricamente el cerebro de las personas que confusiónan o tienen riesgo de confusión. Y además, estamos inaugurando dos servicios nuevos. El primero de ellos es el Hospital Día para Canejo de Semaleras o Dolores de Cabeza. Un modelo innovador, único en el país, donde en unas instalaciones pensadas en la experiencia de la persona que sufre de dolores de cabeza, administramos medicamentos para manejar el dolor. El segundo servicio es el Laboratorio de Sistema Nervioso Autonómico, donde estudiamos las enfermedades del sistema nervioso que derivan en problemas de la tensión arterial, desodoración, trastornos gastrointestinales o problemas de la función de la oveja. Acérquense por favor a las nuevas instalaciones del Departamento de Neurología, donde contamos con personal altamente especializado y tecnología de punta para lograr el mejor diagnóstico y tratamiento posible de todas las personas que padecen condiciones neurológicas.